Hola, buenos días, ¿cómo amanecen? Bueno, parece que planetariamente, energéticamente y desde todas las huéspedes lo que estamos recibiendo es un montón de apoyo para que podamos conectar con esta nueva etapa energética planetaria. Entonces, hoy el mensaje de los angelitos, lo ofrenda el amado arcángel Miguel. Nos dice que continuemos rompiendo las cadenas, nos dice que no bajemos la guardia, que sigamos trabajando, es un tiempo para no despistarnos. Si bien estamos en vacaciones y queremos estar en fiestas y todo eso, está muy bien que lo hagamos, sin embargo, todo el tiempo hagamos cada proceso con conciencia, porque de esta conciencia y de este tiempo que invitamos este restico de año, depende que nosotros podamos iniciar un nuevo 2018 con la alineación energética para conectar eso que necesitamos activar para hacer realidad todos nuestros sueños, deseos y anhelos. Entonces, es el momento. Continuemos haciendo mucho la autoobservación, los decretos, entrenamiento mental consciente, pensemos positivo, conectémonos con un estado de gratitud frente a todo. Es el tiempo para hacer el resumen del año, si algunos no lo hemos hecho. Es el tiempo para iniciar los rituales de Navidad, si aún no los hemos iniciado. Es el tiempo para limar asperezas con personas. Es un tiempo para concretar, para quedarnos con lo hermoso y con lo bello, con la gratitud de todo lo que hemos aprendido en cada proceso y para dar gracias y despedirnos de aquello que nos ofreció y nos ofrendó un aprendizaje, una oportunidad para crecer, pero que ya no necesitamos en la existencia. Entonces, trabajemos mucho hoy con la energía del amado Arcángel Miguel. Él es Frecuencia Azul y nos va a acompañar en ese proceso de rompimiento de cadenas, de liberación de hilos, de estructuras y de esquemas, para que liberemos ese miedo y nos conectemos con la abundancia infinita y la provisión divina. Un abrazo muy grande y que Dios los bendiga. Chao.